Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información en Mapuchito Noticias tiene que ver con los estatales rionegrinos, ya que estos comenzarán a cobrar sus sueldos el día 5 de abril. El cronograma de pago de marzo a los trabajadores del Estado Provincial comenzará a hacerse efectivo el día 5 de abril e incluirá un aumento del 6%. Ese día presionará sus abertos a agentes de salud, incluyendo horas extras y guardias y el personal policial y penitenciario. El pago continuará el día miércoles 6 con docentes y porteros. Seguirá el jueves 7 con el personal enmarcado en la ley 1844 vía el día rionegrina y las pensiones de bomberos voluntarios. El próximo martes 5 de abril comienza el pago de los salarios, de acuerdo a lo que informa el Estado rionegrino, que tendrá también como fecha de pago el viernes 8, cuando perciban sus salarios los agentes de los poderes legislativo y judicial, como así también de los organismos de control. El gobierno de Rionero liquidará los salarios correspondientes a marzo, repetimos con el incremento del 6%, independientemente de la decisión de los gremios a la propuesta realizada oportunamente, y ya han anunciado los gremios que este 1% que le cuestionaban al gobierno de carreras, que no hubiera sido incluido con los salarios de marzo, será incorporado con los salarios del mes de abril. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local, y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video, reparamos tu celular, visitanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361 Viedma. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81, al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455 Viedma.